Equipos llegan con bajas a este Clásico Nacional, esta mañana el Deportivo Zapriza entrenó y podría presentar solamente un cambio en la formación titular. Manfred Russell o José Luis Cordero tomarán el campo de Golovio. Felipe Castro estuvo en la práctica de Zapriza y aquí está la nota. Los morados tienen claro que el domingo no pueden dejar puntos ante la liga si desean acercarse a la clasificación. Michael Barquero está listo, pero Moisés Hernández sería el titular por la banda izquierda, mientras el sustituto de Juan Bustos Golovio lo definirán entre Manfred Russell y José Luis Cordero. La verdad que el equipo hizo muy bien las cosas el domingo anterior. Estamos tratando de darle una consistencia a la alineación y eso nos ha dado buenos resultados en los partidos que hemos jugado en los últimos partidos. El cuerpo técnico identificó en qué aspecto la liga le ha sacado ventaja en los últimos Clásicos al Zapriza, sobre todo en Tibás, y aseguran que el domingo eso lo corregirán. Siento que tal vez por manejo, por un poquito más de experiencia ellos en ese tipo de partidos, de los jugadores que tienen, pero ya eso pasó a la historia. Ya hay, este equipo es un equipo ya que ha crecido, que ha crecido en madurez, que está peleando una clasificación. Mañana los morados cerrarán la preparación en su único entrenamiento de la semana en el Ricardo Zapriza.